El día de hoy pagué a mis suscriptores constructores más pro para que construyeran una base secreta secretísima super epicarda en el servidor de Hidracraft para mi amigo. ¿Por qué pagué a mis suscriptores? Básicamente lo hice porque, bueno, yo no soy aquí un gran constructor de bases, entonces, bueno, quería darle una sorpresa a mi amigo y de qué mejor forma que hacerlo que contratando a gente que sepa construir chidamente para que mi amigo se quede flipando y diga, ah, pero, pero, amigos, a ver, ¿qué clase de cheats te has instalado del Minecraft para que me hagas esta base tan asombrosa si tú eres un l*** construyendo? Yo les diré, pues no sé, por desgracia, el crack de Mario 1 estaba disponible, bueno, otra vez será. Espero que os guste mucho este vídeo, no olviden dejar su like. Ya sabe el señor Polipio Polias, nos ha puesto aquí una protección, vais a hacer vosotros una base en 30 minutos, con 248 millones, antes tenía que 600 millones, algo ha pasado, me estoy quedando, pobre. Voy a poner aquí cofres, vale, voy a meter aquí, ¡parad, parad! ¡Me abrís a los cofres, por Dios! ¡Y nada, el retarder, le expulso! ¡Me han parado todos, qué obedientes! Habría que empezar ya a hacer una bajada. Vale, vamos a hacer una cosa, voy a guardar en este cofre aquí madera de cualquier tipo. Puedes usar también la montaña, hacer aquí una zona dentro de la montaña. Dios, puedes ver mi base con nube, ¡hostias! ¡Dios! ¡Mis ojos! Bueno, literalmente este cofre ahora parece ser que ya ha sido guiveado por un administrador o algo, o sea, es increíble. Vale, voy a comprar ahora mucha piedra, en plan... Ahí está este piedra, para que podáis hacer ladrillos de piedra, o yo qué sé, lo que os apetezca. A ver, cada cofre va a ser para una cosa, este de aquí va a ser full piedra, ¿vale? Cuando vea que os lo acabéis, os lo voy rellenando y ya está. Voy a comprar linterras, porque me parece que creo que es el mejor bloque para iluminar zonas. Le podéis poner alfombras encima, o con el efecto de con hojas. Lo que pasa es que hojas de esto no tengo, tendré que ir a conseguir o algo. Voy a hacer uno de cuarzo, vale, voy a hacer uno de cuarzo, ¿vale? Vosotros aquí, pedirme por el Twitch y yo os voy aquí comprando, ¿vale? Lo que necesitáis. Aparte de lo que también creo yo que podría estar guay, ¿no? La verdad es que, a ver, no sé muy bien lo que va a salir de esta base, pero espero que salga algo muy épico, porque se la voy a regalar a mi amigo. Entonces, espero que os la curréis, la verdad. Pensad en mi amigo, por favor. ¿Qué es Nuper Minecraft? ¿Qué no se ve a hacer bases? Vale, habéis hecho aquí como una entrada, ¿no? A la cueva, ¿vale? ¡Hostia, qué bonito, ¿no? ¿Quién está haciendo todo esto? ¡Ojo! ¡Oh, chocolatero hermoso! ¡Qué grande! Eh, vale, no estoy dando muy bien lo que están haciendo aquí. Bueno, creo que van a hacer como una especie de bases también dentro de la propia... Bueno, podéis separar y hacer varias bases, si no, todas en una, lo he unido. Eh, vale, aquí van a hacer como una especie de base, ¿no? Dentro de la montaña, me parece muy buena idea. Y luego creo que por aquí han hecho una salida, sí, efectivamente. Aquí han hecho como una... Parece que un pasillo del chocolate hermoso un poco extraño, ¿eh? Luego, tranquilos, que os voy a dar a todos bastante dinero para que podáis vivir en Nidra Craft durante mucho, mucho tiempo y compraros todo lo que vosotros queráis. Luego, bueno, espero que esto no lo vayáis a dejar así todo desastroso, la verdad. Espero que lo arregles de alguna forma. Eh, vamos a comprarnos cuarzo. A ver, creo que tengo cuarzo. Bueno, por aquí se puede comprar cuarzo, ¿no? Aquí, vale, vamos a compraros cuarzo porque habéis dicho que os compré cuarzo. A ver, mira, aquí Bryce está aquí ayudando. Bueno, vamos a daros a todos 10 millones por ahora. Eh... Bueno, nada, mejor cuando acabe la base. Pero ahora os voy a dar un millón a todos. Barrapay, Bryce, así para motivaros. Bueno, más que nada, porque si queréis comprar algo para la base, pues os lo hagáis con ese dinero. Mira el Polipolias, cómo trabaja. El pobre Polipolias. Vamos a darle también, aunque no creo que le haga mucha falta, ¿no? Esleviata, pero oye, yo le doy un millón y me siento un poco más satisfecho, ¿no? Me siento que no estoy esclavizando aquí a la gente, ¿no? Me siento que estoy trabajando, o sea, que estoy pagando a unos trabajadores, ¿no? Y no lo esclavizan como a mí. Pago a mi sub para que le hagan una base a mi amigo. A ver, os voy a usar dinero a todos los que estabais por aquí. Los que no estén, ¡os joder! A ver, os quedan 20 minutos para finalizar la construcción y a ver qué vas habéis hecho. Bueno, de momento no sé muy bien lo que se está haciendo. A ver, aquí han hecho como una bajada. Falta ya poner escaleras, digo yo, ¿no? Y taparlo. Vale, el Quipro está haciendo aquí algo. Pero... No entiendo muy bien lo que está haciendo, ¿eh? Pero bueno, confío en él. Vale, luego por aquí Luis va a hacer algún mecanismo raro, ¿no? Ahí recheto. Bueno, confiamos en Luis. Luego aquí hay otra bajada. Vaya, por favor, si tienes un cofre de madera. Vale, que está aquí chocolate hermoso. Bueno, está haciendo aquí como un camino a no sé dónde. Pero bueno, esto también está conectado con esta parte que estaba haciendo aquí. No ha te ido muy bien. Bueno, está bien. Los relojes están prohibidos. Bueno, te dejo aquí Raikou con eso. No entiendo muy bien. Es que aquí la redstone funciona muy raro. El señorito Luis sabe de cómo buguear el mecanismo este de redstone de Hydra Craft para que funcione. Entonces, bueno, a los mecanismos pedírselos a Luis que Luis sabe de mecanismos. Subidas, dos bajadas. Bueno, ¿estás haciendo aquí bases con 20.000 entradas? ¿Aquí me puede entrar un pibe a molestar? Y yo en plan... ¡Fuera, amigo! ¡Fuera! Luego aquí al típico fan, ¿no? En plan... ¡Bro, déjenos! ¡Déjenos! Un paparazzi que está colado, Brakou. Se ha colado un paparazzi. Parazzi. ¿A quién quieres que diga el qué? ¡Ya me estoy con el site! Yo creo que yo quiero... ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Me voy, me voy! Voy a publicarlo en Twitter. ¡Cállate la boca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ruben, Rubén! ¡Dime, Vigor! ¿Qué contigo no vas de secreta, tú? Bueno, no es muy secreta, la verdad. Se ve desde fuera. Bueno, pero podemos entrar, ¿no? A verla. A ver, es fatal, en TPA. Mira, mira, mira. Es algo raro, mira. Porque ahí tenemos como... No sé, una construcción rara. Allí tenemos unos cultivos. ¿Y a qué? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Pero es una casa. De ladrillo. La casa que te venía en el Classic de Minecraft. Refugio nuclear. Only MDLR. Bueno, tú eres un MLL. Es que al ser streamer tengo permisos en todas las protecciones. Ya, ya está. Pero qué mierda es esta. Vaya mierda es esta. Vaya mierda es esta. Vamos a petarla, tío. Solo para la medes. Va, de una. A ver, es que se está calentito. ¡Mierda, Rubén, Rubén! ¿Qué haces? No pasa nada, no pasa nada. Se controla, se controla. Me muero, me muero, Rubén. Recuérdame como... Bueno, a ver, vamos a ver qué tenemos por aquí, ¿no? Porque, bueno, a ver. Venga, va, va. La casa esa fea, el lago... Tenemos aquí unos cultivos. Bueno, a ver, los cultivos a mí me asúan un poco, ¿no? Esto, la casa de base de Isayas. Isayas. ¡Hostia, qué buena base, eh! Sí, sí. A ver, a ver, un poquillo más abajo. Joder. Madre mía, tío. Este Netherite fool, eh, y todo. Está bonita esta estatua, ¿no? Que es como un dragón chino. Pero es más lo contrario. ¿Qué sea lo contrario de ser chino? No, chino. ¿Lo piensas? Chino, no. Chino, no. Creo que prefería estar en el lago de lava. Pues yo me saqué de una base bachetada, ¿no? Para ser una base de un Leviatán, la verdad es que es raro, ¿no? Que no tenga nada. Pues esto es lo único que puede ser interesante por aquí. A ver, ¿podemos abrir la puerta esta? Que es que no puedo pasar. ¿Sabes, Vigos? No puedo pasar aquí en la puerta. ¡Salta, bobo! Oye, está guapa, ¿no? Aquí el sofá, a la tele. ¿Qué es que pasa? ¡Zombies! ¡Zombies! Para esto, que es una zona de pociones. Oye, pero me la vas a ser un poco de mierda, ¿no? Ojo, una zona para encantar. ¿Qué le hice una mesa de encantamientos a otra? Mira, estoy encantada de conocerte. ¡Hostia, me salgo! Y ahí, con otros, tenéis que dar like, ¿vale? ¡Hostia, me salgo! ¡Adiós! ¡No me fumo mal! ¿Cómo era? ¡No, se me deja entrar! ¡Se me deja entrar! ¡Cómo era! ¡Uno, trompo, uno, trompo! ¡Rubán! ¡Rubán, que chota! ¡Que chota! Que no, no sé. Habitación de poli poli. Hola, guapo. Uy, te dejo ahí solito, ¿eh? ¡No! ¡No! La estatua de Jesús, tío, aquí, la corta un brazo. ¡Aquí hay picos, eh! Ya no podéis bajar nada más. Madre mía, tío. Yo pensaba que habían cosas más chetadas, tío. Esto es una mierda. Bueno, yo... No me he llevado nada. Yo tengo las manos vacías. Vale, vale. Sí, sí. ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué pasa? ¡Corre, manos vacías! ¡Corre, manos vacías! Bueno, lo que me parece sorprendente es la entrada de la base. En plan... ¡Hostia, tío! No puedo pasar. No puedo pasar. Madre mía, no puedo pasar. ¡Ups! 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 ¡Ay, mierda! No puedo pasar. ¡Mierda! Tío, escúchame. ¿Te parece muy extraño que una base de un Leviathan tenga tan solo esta puta mierda? ¿No se supone que debería estar todo super OP? A ver... Pues yo creo que sí, ¿no? Porque el rango Leviathan, la verdad, es que en el servidor te hace ultra mega hiper millonario, ¿no? Pero es que tiene un cultivo hasta de trigo ni de zanahoria, ¿sabes? ¡Hostia, me he caído! ¡Vigos! ¡Vigos, me he caído! ¿Dónde, dónde? Básicamente. Pero, ¿por qué te has tirado? ¿Crees que en la lava hay alguna entrada secreta? Como los videos de Marcy. Es que me he caído solo, ¿sabes? En plan... ¡Ay, mierda! ¡Ay! ¡Eh! ¡Vigos, aquí hay algo! ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué has hecho? ¡Aquí, aquí! ¡Eh! 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 ¡Que más se me has chitado, bro! ¡Eh! ¡Bro! ¡Bro! Vale, bueno, al final lo hemos hecho. No sé cómo, pero digamos que esta zona no era muy para bajar, ¿no? Pero que, eh... O sea, para gente sin armadura como nosotros. Eh, ¿qué pone aquí? ¿Creador? Luis. Pone... Creador Luis. Mej... Mej... Do... Raikú. Pongo que quedará decir mojado. A ver, pero ¿qué es lo que hace? Que hay una persona aquí. ¡Eh! ¡Hostia, qué guapo, ¿no? Bryce, vete, gilipollas! Bueno, primero esta. Las de madera son basura. Primero la basura. ¡Hostia, te imaginas para encantarte y te mueves... ¡Ah, no! ¿Qué pensabas que no había nada? Pensaba que no había cristal, tío. ¡Hostia, no! Sí que hay, sí que hay. ¡Qué bonito! ¡Ah, mira! Aquí hay una salida. Eres imbécil. ¡Entra! ¡Entra! Bueno, está guay, ¿no? ¡Ah, mira! ¡Esto es lo que hemos visto antes! ¡Claro! ¡Ah! Entonces ya no es muy base secreta, ¿no? La verdad. ¡Ah, no! ¡Espera! ¿Cómo? ¡Ah! ¿What? ¿Y esto? ¿Y eso qué? Aquí hay un laberinto. ¡Ah, estoy en combate! Aquí hay un botón, Vigos. A ver. ¿Pero esto qué? Supongo que era para guardar cosas chetadas, ¿no? ¡Hala! ¡Hostia, qué bonito! ¡Puedes bajar aún más! Tío, no paro de bajar y subir escaleras, ¿sabes? ¡Otra mesa de encantamientos, tío! ¡Para que no falten, eh! Así encantó a tu madre, ¿sabes? Aquí es el canto de conocerte, bro. Mira, este es el dormitorio. Vamos a dormir. ¿Digos? ¡Ah, no, no! Que si no Rockim se pone celoso. ¡Ah, claro! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No, corre tú! O sea, corro yo. O sea, no. O sea, da igual. Oye, pues... Espera, que había otra sala, ¿eh? Había otra sala, creo. Pero, ¿y qué te gusta por ahora lo que hemos visto? Está guay, ¿no? Sí, 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 está guapa, está guapa. Sí, sí. Ya se parece más a lo de un Leviatán. ¿Te gustaría tener una base como esta, bro? Sí. Sería guay. Es que nosotros somos muy malos construyendo, ¿a que sí? Sí, literalmente. No sé por dónde yo quiero ir, ¿sabes? Por la entrada, ¿no? ¡Hala! Esto es el Nether, ¿no? Pero sin ir al Nether. Efectivamente, otra vez hay cantavitos para cantar a tu padre. A ver... Bueno, aquí tiene unos cultivitos, ¿no? ¿Aquí qué hay? Un árbol. ¡Bro, aquí! ¡Aquí el mecanismo, Bobo! ¿Qué? Ah, pues... ¿Loro? No me había dado cuenta. Eso que es para encantarte. Bueno, Rubén, ¿qué te ha parecido esta base que hemos encontrado por aquí, del Polipias? Ha estado guapísima. Al principio era una mierda, pero al final ha estado súper guapa, tío. Literal, ¿eh? Oye, ¿te parece si la raideamos o qué? ¿No crees que podremos? ¿Quieres raidearla? Yo soy raidearla, ¿eh? Va, le damos. Vale, ¿y si te digo que en vez de raidear esta base tienes algo mucho mejor? ¿El qué? Esta base es tuya. Que sigan y que le den like al vídeo. Que lo compartan con todos, hombre. Así que, bueno, espero que se les haya gustado este vídeo. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Vale, creo que te ha gustado, Rubén. Sí, sí, sí. Dale like. Y muchas gracias a todos los suscriptores. Que han participado en la construcción, de verdad. Se agradece mucho. Gracias.